Esta carita que me la voy a comer yo Una de las cosas que me encanta de tener en esta habitación La camita en el suelo Realidad ante todo, ¿verdad? Me hubiera venido genial un abrigo de esos Con esas capuchones Poder volar otra vez y viajar Que ya después de estos años Ya tenemos muchas, muchas ganas Porque no soy yo muy fan De las colonias, de los perfumes y estas cosas ¿De eso? ¿Qué tal? Buenos días Me voy a poner las lentillas Porque bueno, casi no las uso Desde hace, pues desde que me compré Estas gafas, un año y pico Pero Para grabar los vlogs Y bueno, los vídeos en general Pues me es mucho más cómodo hacerlo con lentillas Porque ya habéis visto que las gafas Como que todo el rato se refleja, se refleja, se refleja Y se me hace incómodo O sea, me gusta como que con la persona No sé No sé si será cosa mía Pero yo como que con la persona que estoy hablando Me gusta verle los ojos Y siento que no me veis los ojos Porque se ve todo el rato como un reflejo Un reflejo, un reflejo Y es un poco incómodo Por lo menos para mí Así que digo, mira, no me cuesta nada ponerme las lentillas Para grabar Así que me las pongo y listo Hoy tenemos un par de recaditos que hacer Pero son de esos recaditos Que es una tontería Pero tenemos una tontería por la mañana Y otra tontería por la tarde Y son de esas tonterías Que te llevan toda la mañana Y toda la tarde Así que la verdad que lo único que me apetecía ponerme Era este jersey calentito calentito Porque ayer y antes de ayer Ha sido los días más, más, más frío Ha sido como que ha venido todo el frío de repente Y bien cómoda ¿Y qué te pasa a ti que me miras con esa cara? Esta carita que me la voy a comer yo Me voy a comer esta carita, eh Y con razón decía Jorge Que estaba él poniendo cosas en el garaje Porque ahora me he encontrado debajo de la cuna Todo esto Todo esto, sí La escoba, así, tal cual, sin palo La excavadora Y la carretilla Ahí estaban, ¿verdad, Lucía? Esas, sí, sí Bueno, y de lo que os dije estos días De que necesitaba descansar y eso Me ha venido genial He descansado un montón estos dos días Así que ahora me encuentro Pues mucho mejor Con más de energía Y eso sí Tengo la garganta flojilla Como que noto que enseguida Me pica Cuando hablas así un poco fuerte Que te empieza a picar o picar Y te da la tos Pues así Pero bueno, no me duele ni nada Es simplemente pues el catarrillo Y aquí tenía yo al lado de la camita La cebolla Para dormir bien Y he dormido genial Se nota un montón Una de las cosas que me encanta De tener en esta habitación La camita en el suelo Es que la puedo mantener Bien, 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 bien limpia Mucho más fácil Y me es comodísimo Aparte de que también Otra de las cosas que me encanta De tenerlo así Es que es parte del juego La cama Es como parte de la habitación Antes cuando la teníamos alta O sea, como una cama normal Que no teníamos el colchón en el suelo Sino que lo teníamos en un mueble En una cama Pues no lo usábamos Pues prácticamente no nos sentábamos ahí Porque al final Jorge era un bebé Y él no se podía subir a la cama Y tal Y no lo usábamos Entonces como que nos quitaba espacio De la habitación Pero teniéndolo así Es muchísimo más cómodo Porque nos tiramos ahí Leemos cuentos Saltamos Ellos se inventan cabañas Moviendo el colchón de sitio Bueno Que forma parte del juego De la habitación Y tiene también como mucho más espacio Pero lo que me encanta Me encanta Es eso Lo de que puedo mantenerla limpia La habitación Por todos los rincones Más fácil Porque mover el colchón Pues es mucho más fácil Que mover la cama entera Tienen canciones Qué chuli Lo que sí que hago Es lavarlo un poquito más A menudo De lo que se lavaría A lo mejor una cama de niño Pero básicamente por eso Porque lo usamos tanto Que nos sentamos ahí mucho A leer cuentos y tal Y a jugar Que bueno Pues lo lavo un poquito más Más a menudo Tampoco mucho más a menudo Pero sí algo más Y sobre todo también Los cojines Que los cojines cuando Cuando era una cama Vamos cuando estaba El colchón En el mueble de la cama Y no en el suelo Pues lo mismo Es que estaban de adorno Los cojines No los usábamos nada Y ahora pues Todo el rato Se convierten En todo lo que os podáis imaginar Estos cojines Sirven para todo Y además es que Ellos tienen tanta imaginación Y desarrollan tanto Pues eso es su imaginación Con todo lo que hay En la habitación Al final Que todo lo pueden usar Y todo se convierte En un juguete Y mola más Es que así nos encanta La verdad que En cuanto lo hicimos Dije Pero si es que Esto lo teníamos Que haber hecho antes Es una pasada Y la alfombra También pusimos Esta alfombra Lavable Que lo mismo Es parte De juego De habitación De todo Y como es Meterla a la lavadora Y listo Está genial Ah, es que es el papá ¿Y esa? Gato Miao Mamá ¿Esa es la mamá? Sí Ah, gracias ¿Te lo quieres poner? Sí Ya estamos en la semana Del puente de diciembre ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho? Porque esto lo veréis Más tarde Nosotros no vamos a hacer nada Normalmente en el puente de diciembre No nos vamos nunca a ningún sitio Yo creo que no nos hemos ido nunca Porque como suele haber más movimiento Se va más gente y tal Pues nosotros nos quedamos Y aparte solemos aprovechar ese puente Pues para hacer algunos recados Para poner el árbol de navidad Y todas esas cosas Así que en esta semanita Ya lo pondremos Que yo no sé los vlogmas Que habéis visto ya Y todavía sin decoración navideña Ni nada Ya sabéis que Aquí Realidad ante todo ¿Verdad? No vamos a poner el árbol de navidad En noviembre Si en noviembre No lo ponemos normalmente ¡Ah! ¡Otra pegatina! Vaya No le he puesto el seguro a la lavadora Que se me ha olvidado Y Lucía me la acaba de apagar Ya hemos dejado aquí Los pañales tendidos Aunque Lucía Yo creo que me los está Destendiendo ¿Verdad? ¿Tú los estás quitando? Sí Pero no hay que quitarlos No Que aún están mojados No ¿Un besito quieres? Sí ¿Te has hecho daño ahí? No Con la pinza Sí Anda Claro Esos déjalos ahí Que se tienen que secar ¿Vale? Y nos vamos a hacer unas fotitos De carné a Lucía Sus primeras fotos de carné ¿Verdad? Sí Una foto ¡Qué bien! Y a ver si hay suerte Y podemos hacerte el DNI Y ya podemos empezar a viajar Ya hemos hecho las fotitos Y me he calado No sé Pero yo me he ido tan Tan pancha Pensando que no iba a llover O yo qué sé Ni lo he pensado la verdad Pero al final me he calado Ah Por eso te subías tú a la mesa Para coger el rollo ese de cinta ¿Verdad? ¿Te gusta? ¡Hala! ¿Cómo va? Lo que os decía Que me hubiera venido genial Un abrigo de esos Con esas capuchones gigantes Porque me he calado la verdad No contaba yo con que iba a llover Y me he calado Pero bueno Sigue lloviendo Y me parece a mí que Que hoy ya se va a quedar así Bueno no sé si incluso toda la semana Porque he estado viendo en el tiempo nubes 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 Vamos a hacer el DNI a estos pequeñajos Y a ver si conseguimos este año ya Poder volar otra vez y viajar Porque ya después de estos años Ya tenemos muchas muchas ganas Aquí a este lado Hay un museo Que tengo muchas ganas de traer a los peques Que es el Museo Casa Zorrilla ¿Dónde está? He contado que José Zorrilla era un escritor ¿Te acuerdas? Pues esta fue su casa Un día venimos a verla ¿Quieres? ¡Sí! Tu cajita está aquí Jorge En esta cajita hay cosas De cuando tú naciste A ver ¿Eso qué es? Nací ¿De cuando naciste? ¿Y esto? Te pusieron este gorrito recién nacido ¿Y esto? Ah Esto es un recuerdo de una amiga tuya De Marina Iba a decir seguro que a alguien le suena ¿Y esto qué era? ¿Esto? ¿Tu primera letra? La primera vez que hiciste una A Bueno yo hoy os quería contestar esta pregunta Que parece más ligerita Porque hoy estoy agotada Toda la energía esa que os decía esta mañana que tenía Pues la estoy perdiendo ya Ya se me va toda Y no tengo perfume favorito No tengo Porque no soy yo muy fan de las colonias De los perfumes y estas cosas De hecho Tengo una colonia de toast Que me ha regalado mi madre Porque mi madre sí Mi madre es súper fan Y tiene un montón de colonias Un montón de perfumes Le encantan Y luego tengo un perfume Que también me regaló mi madre Que ese sí es perfume Que se llama Sí Y no sé ahora mismo De qué marca es O sea que fijaos lo que me gusta Y que ese me lo regaló Para mi boda Porque yo leí Cuando estaba organizando la boda Que Si te ponías un perfume Ese día El día de tu boda Que no hubieras usado antes nunca Pues que ese olor Siempre te iba a recordar A ese día tan especial A tu boda ¿No? ¿Por qué? Pues porque el olfato Está como conectado A esa zona del cerebro Donde tenemos la memoria Los recuerdos Entonces ¿No os ha pasado Que a veces Oléis algo Que os lleva A algún momento De vuestra vida A recuerdos De vuestra infancia O de algún momento Así concreto Pues Yo lo hice Lo del perfume Y ese perfume Solamente lo he usado El día de la boda Y luego Algún aniversario Los bautitos De los niños Y algún día Así como muy 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 especial Y la verdad es que Cada vez que lo uso Me traslada a eso A ese día de la boda A esos días Tan bonitos Tan especiales Y está muy guay Me alegro mucho De haberlo hecho Porque me encanta Y luego Si que he usado así Durante toda mi vida Las típicas colonias frescas Pues como colonias De bebés ¿No? Pero las que más me gustan De las frescas Son las de la marca Gotas Gotas de Maifer Caricias de Maifer Creo que se llaman Bueno es que hace muchísimos años Que no las compro Pero recuerdo que esas Me encantaban Creo que tenían Creo que hay otra más Porque creo que había tres Como una con el tapón azul Otro con el tapón rojo Y otra con el tapón verde Puede ser Pero pues de jovencita Pues a lo mejor Con 16, 17 años Me encantaban esas colonias La verdad Y ya os digo Hace un montón de años Que no las uso Creo que la fábrica Está en Cantabria Si no me equivoco Y luego Y luego por ejemplo ¿Cuál es vuestro perfume favorito? O no sé si conocíais Estos de Gotas de Maifer Porque a mí me encantan A ver si alguna vez Los encuentro Porque creo que solamente Los comproba Como en una droguería Determinada Y eran como difíciles De encontrar por aquí Y si los conocéis Contadme Porque seguro que alguien Por aquí los conoce Y no sé si sabíais También eso O si lo hicisteis En vuestra boda Lo de usar un perfume Así determinado Y que luego recuerde A ese día Pero es un detalle Muy especial Nada Os dejo aquí Un besote muy fuerte Y mañana nos vemos Chao Chao